...nuestras fiestas con todos los poderes que han admirado ellos, listos para celebrar un año más. Gracias a nuestras patronas, a Virgen Santa Lucía, por supuesto, nuestra Señora de los Pobres. Y un año más, Club de Leones de Sacateconuca, siendo presentes en sus festejos patronales. Esta tarde presentándose su alemónica rosa, las glorias del club, las señoritas María José Alvaro, ella es la novia del Club de Leones, la compañía Ismaria Emanos, ella es la novia del Club Leo. También nos acompaña en su carroza, los reyes infantiles del Club de Leones de Sacateconuca, ellos son Andami Josué Peña y la niña Sara de Col Martínez Chorro, quienes esta tarde están saludando a todos los viruleños en su carroza, diciéndoles muchas felicidades, que tengan unas felices fiestas patronales. Un peón de Sacateconuca, después de un 2017 lleno de actividades en las cuales se han apoyado diversas áreas en los sectores más necesitados en Sacateconuca. Por supuesto, han realizado proyectos en prevención del medio ambiente, también en combate al hambre, por supuesto, del cáncer mediátrico. Muchas gracias, también en apoyo a la juventud y, por supuesto, programas en prevención de la diabetes. Club de Leones de Sacateconuca, si usted desea más información, por supuesto, en Sacateconuca, la revista, aparece un amplio reportaje del Club de Leones de Sacateconuca. Sacateconuca, tres dólares, le puesta el ejemplar, ahí están los carillitas a quienes usted puede solicitarle los ejemplares de Sacateconuca, la revista. Club de Leones de Sacateconuca, la revista, la revista, la revista, la revista. Y, por supuesto, hay un fillet de las encuentras de laaja de Subtitulados. Y, por supuesto, la revista, la revista, la revista, la revista, la revista. Laboratorio Clínico La Paz Servicio de análisis y estudio de diagnóstico en Zacatecoluca Con los precios más económicos Laboratorio Clínico La Paz Horario de atención De lunes a sábado de 6.30 de la mañana a 12 de mediodía Estamos 15 metros al norte del mercado La Galera Laboratorio Clínico La Paz Calidad Humana Lubricar Watch Palo Alto Saluda en estas fiestas a todos los viroleños Ofreciéndoles venta de lubricantes y accesorios Lavado de motor a vapor Cambio de aceite Rovillado Lavado y pasteado De vehículos livianos y pesados Lubricar Watch Palo Alto En Calla y Chamiche Residencial Palo Alto Y todo diciembre En Lubricar Watch Palo Alto Lavado y pasteado de sedanes y camionetas A solo 2.50 Lavado de motos a solo 1 dólar Lavado de vehículos pesados con el 30% de descuento Y cambio de aceite de 95 dólares Listo incluido Y que escuchaste ese anuncio Y aprovecha estas promociones En Lubricar Watch Palo Alto Y pasa una Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta Navidad Para llegar temprano al trabajo Y regresar a tiempo a las fiestas Viajan con comodidad En los autobuses especiales de la Pisa Viajan de Sacatecua Lucha A San Salvador La Pisa En la fiesta En la flota Más confortable de la pisa 133 Y Autodista Autodunces con la Citturón Evidencial Hay reconocido De edición Y todo lo necesario Para que los chiquitistas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vaya la persona que me traiga una visera si alguien tiene una visera... Le voy a regalar algo son perros. Nadie da visera. Ustedes saben que... Y a la a mí con visera no... Se la quito. La dejo guardada en la casa. Y yo... Vaya para los que no saben que es una visera se lo voy a encarar. La visera es como una gorra, pero no traían la parte de arriba, solo traían una línea, y se la ponían para el sol generalmente. Entonces, y así no se despeinaban como se despeinaban ahora con las cachuchas con la corra. Sigamos hablando de los años 90 por ustedes, vamos a ver si acaso alguien por acá nos resuelve la siguiente dinámica, los años 90. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 Gracias.